va a ser igual con esta, si sea de 10.000, así sea de 80.000, lo que sea, va a seguir igual. Y cuando las dos, y las dos al separarse se vuelven a untar acá, y va a dar 10,75. Lo primero que deben entender es que hay métodos de solución que es el que yo utilizo mucho, que es la resistencia equivalente de ahí adelante y para atrás. Primer método de solución. Segundo método de solución, mallas. Tres mallas de nodos, no sé si ya lo vieron. Tercer método de solución, leyes de Kirchhoff. Con la ley de Kirchhoff, hay que hacer esa. Ustedes están trabajando entonces, sí, pero si ustedes entienden todos los tres métodos, entonces uno puede decir, yo lo solucioné por acá, y después el otro puede decir, yo lo solucioné por acá, y el otro lo puede decir, yo lo solucioné por acá, pero en todo caso les tiene que dar la misma respuesta, no hay más. A ver, el voltaje de acá ya lo tenemos, la corriente de acá ya la tenemos, voltaje de acá y corriente ya la tenemos acá, ¿sí o no? Sí. ¿El voltaje y corriente de acá ya lo tenemos? Sí, también. No. Entonces, ¿qué falta? Si el voltaje y corriente de esta resistencia 4 ya la tenemos. Entonces, la corriente que entra por R1, no es la misma por R4 y R3. La corriente que entra por R1 es la misma que entra por R3 y la misma que entra a 254. Exacto, sí, sí. 254, o sea, no puede decir a la 2, a la 5 y a la 4, no. Eso es otra cosa. La corriente que entra a R1 es la misma que entra a R3 y es la misma que entra a 254 y ya. ¿Sí? Ya, ya, ya. A 254, si la dicen 2 y 5 y 4, no, eso es otra cosa, ¿vale? A 254. Pero como tú ya tienes esta corriente que está entrando a 4 y te falta hallar qué corriente, pues 2 y 5, ¿por qué no la resta? Si tiene el total, tiene el total y ya sabe cuánto está consumiendo esto, pues reste esta. O sea, sí, pero por ejemplo, yo que la hice así, o sea, un ejemplo, ¿no? O sea, no, un ejemplo no, yo la hice así, o sea, bien. Yo saqué la corriente 2, 5 y 4, ¿cierto? Sí, o sea, con la ley 2, o sea, es que yo venía haciendo el procedimiento así como se lo estoy mostrando a usted desde hace tiempito, o sea. Por ejemplo, entonces yo saqué la corriente 2 que dio 9.85, la corriente 5 me dio 0.985. Y la corriente 4 me dio 9.85. Yo hallo la corriente total, ¿cierto? Total de todo. La corriente total, sí, de todo, es de todo el circuito, de todo el circuito. Listo. Al yo hacer las corrientes en paralelo que se supone que son diferentes, la suma de todas las corrientes en paralelo tiene que ser igual a la corriente total, ¿cierto? Digamos que le doce amperios. Entonces, cuando usted va a hallar la corriente total, es que la corriente total, cuando usted va a hallar la corriente de lo que son resistencias en paralelo, ya sean 3, 4, 5, le tiene que dar la misma corriente total. Usted tiene acá una resistencia, ¿cierto? Sí. Acá tiene otra resistencia, acá tiene otra resistencia, ¿esto es un circuito en qué? En serie. En serie, sí. O sea que la corriente es la misma para... Para todos, sí, para todos. Esa era en serie, en serie la corriente es la misma, pero acá, esto es en paralelo, acá viene una corriente, esta se llama corriente total. Y esta corriente, ¿cómo se distribuye en esta rama? Es diferente. Se divide en cada nodo. Entonces, acá viene corriente 1, tiene corriente 2 y corriente 3. Entonces, tiene corriente 1, corriente 2 y corriente 3, ¿sí? Cuéntame, Ricardo. Entonces, pues, ya lo que sabemos es que la corriente que entra, se separa por los nodos y ya cuando vuelve, se ponen las corrientes y vuelve a estar una sola. ¿Para un circuito en...? Paralelo. Paralelo. Porque en serie no, paralelo, ¿listo? Ahora, por ejemplo, si las tres resistencias son iguales, digamos que cada una es un tercio de ohmio, cada una está un tercio de ohmio. Si todas están un tercio de ohmio, ¿cuál va a ser la corriente para todas? Y uno va a ser igual a I2 y I3, porque todas las resistencias son iguales. Exactamente, entonces la corriente va a ser igual. Porque todas las corrientes son iguales. Porque la resistencia, sí. Pero como es que esto no es tan bonito, sino ya usted le dice, no, pero es que yo necesito un circuito donde esta resistencia sea, digamos que la mitad, que esto me ocupe la mitad de los platos. Acá vienen platos en la mesa del comedor, acá vienen 12 platos en amperios, vienen tantos platos. Pues lo que ustedes consumen no se puede pasar de ahí, no se puede pasar y punto. Entonces, si este se consume la mitad de esos 12 platos, ¿cuántos platos me quedan para este y para este? ¿Cuántos platos le queda para acá y para acá? Si este se consume la mitad. Si eran 12, pues ¿cuántos platos me quedan? Cuatro, cuatro para cada uno. No, a ver, espera, si este consume la mitad, la mitad de 12, ¿cuántos les van a quedar? Seis platos, seis platos que va a distribuir en corriente 2 y entre corriente 3, ¿sí? Ahora, si las dos resistencias, digamos que estas dos resistencias consuman entre las dos la otra mitad, ¿cierto? O sea que esta te va a consumir un cuarto y esta te va a consumir un cuarto para que entre las dos consuman la mitad. Sí, o sea que acá va a llegar, esta va a consumir 6 amperios, esta te consumiría 3 amperios y esta te consumiría 3 amperios para tener un total de 12. Ya estoy cambiando el tema, ya no empecé a arrancar con eso de la ley de Kirchhoff. Exactamente, sí, o sea, pero ya entonces ahí entra el circuito mixto y es que el circuito mixto es de los dos, de los dos, serie y paralelo, van muy de la mano, o sea. Entonces, primero trate de entender la ley de Kirchhoff solo con un circuito, solo con un circuito, serie. No, primero entiéndalo, Kirchhoff en serie, después entiéndalo en paralelo. Sí, exactamente, o sea, Kirchhoff en serie, es que en serie la corriente es la misma, el voltaje es diferente en paralelo, es que la corriente es diferente y el voltaje es la misma. Listo, pero yo creo que acá lo interesante es que usted ya tiene un límite, usted no se puede pasar de lo que tiene la mesa del comedor, no se puede pasar, es que no se puede pasar, no se puede pasar, no se puede pasar. Y eso le sirve a usted para saber si sus cálculos le está haciendo bien o si le está cagando en los cálculos. Exactamente, ese es exactamente. Por eso es que yo se le decía que entonces en paralelo para allá, cuando yo hallo la corriente 2, yo miro cuáles que eran las en paralelo, eran las 2, 5 y 4, tendría que ser la misma corriente a la total, que es la que está consumiendo todo el circuito. Entonces, entre 2, 5, entonces la corriente 2, 5, 4, ¿cierto? Sí. Es la misma, total de todo, todo, ya todo el circuito. Es la misma, total de todo el circuito. De todo el circuito. Pero entonces, yo ya voy a hacer un análisis de tan solo esta malla, de esta malla, nada más, quiero hacer un análisis de esta malla. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una corriente total que me está entrando, ¿dónde? Acá. ¿Sí o no? Sí. Ya tengo esa corriente total, ¿qué cuento es? 10,75 miliamperios. Sí. Y caballeros, ustedes no se pueden pasar de esos platos de comida, porque no hay más plata, no hicieron más y no hicieron más en la cocina. Tiene máximo 10,75 mili platos en la mesa del comedor para repartir entre 2, 5 y 4. No hay más que hacer, no puede hacer más. Mejor dicho, este circuito, ¿no se parece a este circuito? Este circuito no se parece a este circuito, si yo tuviera acá, quitemos esta, si yo tuviera acá esta resistencia, si yo acá le pusiera esta resistencia, este circuito va a ser resistencia, resistencia 2 en serie, una en paralelo, va a ser igual. Bueno, por ejemplo, yo le conté que yo ya saqué la corriente 2, 5 y 4 y 10 que me daba más de 20 amperios, que está malo, está malo, sí porque está malo. No tiene que dar 20 amperios, tiene que dar 10.75. Lo primero, entonces, ya en este punto, en este punto donde voy, ¿cierto? Después de haberme llegado al final y del final haberme devuelto, en este punto que voy, del final y me devuelto un poco, yo me voy a centrar solo en esto, solo en esto, no voy a hacer más, solo esto, me voy a centrar en esto, nada más, solo en eso. ¿Y qué entiendo? Yo entiendo que de acuerdo a esas leyes de Kirchhoff, acá ya tengo algo que me está entrando y de lo que no me puedo pasar. ¿Y quién es eso? Es este. Y de ahí yo no me puedo pasar, no me puedo pasar, ¿vale? Entonces ese es mi primer límite, ese es mi límite, ese es mi límite inicial, este va a ser mi límite inicial, ¿vale? Este va a ser mi límite inicial, que usted no se puede pasar, ¿de cuánto? De esta vaina, ¿vale? Es que hay una cosa, cuando usted ve esta resistencia solita, cuando yo la veo, yo digo, este es mi juego, por aquí es el póker donde yo voy acá a sacar mi as, esta es mi as para mí, lo veo y digo, esta es mi as, ¿por qué? Porque yo acá tengo un voltaje, acá me está llegando un voltaje, y acá yo ya sé cuál es la corriente para el total, como el voltaje me está llegando acá, y el voltaje que me afecta acá y acá es el mismo voltaje que me afecta acá y acá, y yo tengo una sencilla resistencia ahí, pues no puedo sacar una corriente facilito. ¿Sí o no? Pues la puedo sacar fácil, ¿sí o no? Y acá ya me dan el voltaje. Entonces se usa el mismo voltaje, pero con diferentes resistencias. Entonces, acá te está llegando un voltaje, ¿cierto? Vas a hallar la corriente, y la corriente, ¿cuánto fue? El voltaje era 9,85 voltios, dividido entre la resistencia, o sea que ya tengo mi corriente, para este punto, para este punto. ¿Sí o no? Para este puntico. Yo ya tengo esta corriente para este punto, y ya sé que acá tengo una corriente de tope, a la que no me puedo pasar. ¿Qué quiere decir eso? Pues que estas dos van a consumirme lo que queda. Si ya tengo esta corriente, ya tengo esta corriente, y sé que acá tengo un valor máximo en platos de comida, pues resté las dos y va a tener el... ¿Y va a tener qué? Acá va a tener la corriente. Pero, pero, pero el resto de las dos resistencias, ¿o cómo? Sí, bueno, ahora, ahora entonces vamos para ese, ¿listo? Entonces me voy a meter a ese punto, ¿listo? Entonces, ¿a dónde me voy a meter? Voy a meterme aquí. Cuando tenga esa corriente, esa corriente está afectando a un circuito en qué? En serie, en serie, ¿sí o no? Y en un circuito en serie, ustedes lo dijeron, la corriente es la misma para acá, para acá y para acá. ¿Sí o no? Sí, profesor. La corriente es la misma que afecta aquí, aquí y aquí. Es la misma. Entonces, si yo saco la corriente que me está afectando a quién? A 2.5, pues es la corriente que la afecta a 2 y la corriente que la afecta a 5. Porque eso es un circuito en serie, ¿sí o no? Mírenlo, usted lo han dicho acá. O sea, en un circuito en serie, la corriente que afecta es la misma que afecta acá, la misma que afecta acá y que afecta acá. O sea, que si yo saco esta corriente, ya tengo la corriente 2 y la corriente 5. ¿Sí o no? Cuando usted dice sacar la corriente, es mediante, como sacamos la corriente 4, voltaje, dividido, resistencia. No, la resta, no. Porque en la corriente 4... No, porque usted está diciendo, bueno, sí, la 2 y la 5 están en serie, sí. Pero recuerde que la resistencia 2 es diferente a la 5, porque la resistencia 2 es de mil ohmios y la 5 es de diez mil. Sí, señor. Tienes toda la razón. Sí, señor. Pero, ¿usted se acuerda que esta resistencia 4 está en qué? ¿En paralelo? Sí. Sí, en paralelo con 4 y 5. Y de esta resistencia es muy fácil sacar la corriente, ¿sí o no? Sí. O sea que cuando usted tenga esta corriente, usted no se puede pasar de qué? De la corriente que llega a este punto. No puede pasarse. Si usted resta esta corriente con la corriente que le está llegando acá total, no va a tener ya la corriente en serie que le está afectando a 2 y 5. En un circuito en serie, la corriente es la misma, ¿cierto? Sí. O sea que si usted, de alguna forma, de la forma que se haya la corriente en resistencia 2, no es la misma corriente que llega a resistencia 5. Pues en serie, sí. O sea, si usted dice que está... Estamos en serie, en serie. Porque esto es en serie. ¿Esto es serie o no es serie? Ah, es en serie, pero el problema es que ya los valores son distintos. Esto es ya otro tema. Las resistencias. Los valores son... Pero la resistencia, sí. Pero la corriente... Pero la corriente es la misma. Y ahí están en serie. Entonces la corriente sí debe ser la misma. Si usted me dice el voltaje de acá, el voltaje de acá y el voltaje de acá... Son distintos, sí. Exactamente. El voltaje de acá y el voltaje de acá, todos son distintos. Son distintos. Pero si usted me dice la corriente que hay acá, la corriente que hay acá y la corriente que hay acá, ¿son qué? Los mismos. Son los mismos. Entonces, pues es que si ya tengo esta corriente, si yo tengo la corriente total y de un lado tengo la corriente 4, la tengo, pues ¿qué me falta hallar? ¿La corriente? No, no me falta ya la corriente que está entre 2 y 5. Me falta ya la corriente que está entre 2 y 5. ¿Y cómo lo hago? Restando la corriente total por la corriente... Porque en la ley de Kirchhoff dice que corriente total es igual a qué? A corriente 2, a corriente 2, 5, más corriente 4. ¿Sí o no? Porque la corriente, a ver, la corriente de ese punto total es igual a qué? Esa corriente que tiene esa flechita amarilla va a ser igual a a la corriente que está afectando a todo esto más la corriente que afecta a todo esto. ¿Sí o no? ¿Eso lo dice quién? Eso lo dice esta vaina. Nos dice que la corriente total es igual a la suma de todas las corrientes. ¿Sí o no? Que lo que usted tenga acá, acá vienen los platos de comida. Como son en total tantos platos de comida, pues estos tres tienen que comer de esos platos de comida y no se puede pasar. ¿Es así o no? O yo estoy echando paja. Sí, profe. En paralelo, sí. La corriente total es igual a la suma de todas las corrientes. ¿Y la ley de Kirchhoff qué te dice? ¿Qué te dice? Que en un punto las corrientes, la sumatoria de las corrientes de lo que sale es igual a la corriente que entra. Sí, exactamente, sí. ¿Qué dice la ley de Kirchhoff? Venga, a ver. Y estamos hablando de tan solo una. Venga, miren eso. Miren, leyes de Kirchhoff. Entonces, miren acá. La corriente que sale de un punto es la misma que regresa. Entonces, por ejemplo, la corriente... Por ejemplo, yo tomé un ejemplo acá de la de Kirchhoff. Dicen, la corriente que entra acá se parte y pasa a la resistencia 2. La corriente que pasa acá se parte y pasa a la resistencia 3. La corriente que entra acá retorna a la resistencia 2. La corriente que llega a la resistencia 2 retorna a la resistencia 1. Y la corriente que entra a la resistencia 1 es la misma a la que partió. Sí, señor. Sí, señor. A propósito de la ley de Kirchhoff. O sea, la corriente total es igual a la suma de todas las corrientes. Sí. Pero estamos hablando sobre corriente porque también está la ley de voltaje de Kirchhoff, que es la sumatoria de todas. Y esa, pues, indirectamente lo hemos tocado, indirectamente. ¿Sí? Indirectamente. Entonces, ¿esto es un qué? Un nodo. ¿Vale? Y a este punto le llegó y le entró esta corriente. Le está entrando esta corriente. ¿Vale? Y de este punto están saliendo a su vez. A ver, veamos. Están saliendo. Está saliendo esta corriente. Está saliendo esta corriente. Y de las entradas. Entonces, ¿qué hacemos acá? Pues yo sé que esta flecha grande es la composición de la sumatoria de todas estas. Todas las corrientes sumadas. Y uno va a ser igual a I2. ¿Cierto? Más. I3. I3. Más. I4. Más. I5. Bueno, listo. Pero acá es la fácil. Cuando todos los sentidos los ven así. Pero si esta la jode así, la varía. ¿Y ahí qué vamos a hacer? Antes todo era más. ¿Y ahora qué? Con un circuito en paralelo en serie. No sé cómo. Usted busca la forma para que el circuito en serie ya entre en este punto. No sería restar las que van hacia adentro. Entonces, ¿qué sería? Sería I3. Más I4. Más I5. Pero hice I2. ¿Qué va a ser? No puede restar, no. Entonces, el sentido le varió. Pues, varía el menos y ya. Le varió el menos. Porque es que varió la flecha. Cuando usted lo tenía así, era positivo. Ahora, cuando lo tiene así, ¿es qué? Negativo. Entonces, va a ser I2. Ahora varía I4. Listo. Con un circuito paralelo en serie. Como sea. Entonces, I4. ¿Qué signo va a tener? Negativo. No, y que también I3 la varió. Entonces, ¿cuánto va a variar la I3? También le varía a esta vaina. ¿Vale? Lo que usted no puede hacer nunca es lo siguiente. Presten atención. Esto. Porque entonces me está diciendo que todo sale. Y en un punto, en un punto, en un nodo, alguien tiene que entrar. Mínimo. Uno tiene que entrar. Y mínimo, uno tiene que salir. ¿Esto se puede hacer en un nodo de electrónica? No. Ahí no. Todos van para allá. Todos van para allá. O sea, que no hay un gasto. No hay un gasto de energía. Uno mínimo tiene que ir a la inversa. Llevarle siempre la inversa. Sí. Uno mínimo tiene que ir a la inversa. Todos no pueden ir de salida. Todos no pueden ir de salida. Mínimo uno tiene que ir así. Entonces, bueno, acá sí ya puede. Esto sí se puede encontrar en la realidad de este circuito. No, que el profe le dio y giró esta vaina. Ah, bueno, entonces I2 es negativo. Que I3 también lo giró. Listo. Que I5 también lo giró. Pero si yo giro I4, no puedo hacer ese circuito. No se puede presentar. En un nodo entra algo y sale algo. Entonces, ya no estoy cumpliendo porque todo está entrando y saliendo. Todo entra y sale. Sí. Mínimo. Mínimo alguien tiene que llevarle la contraria. Listo. Todavía hay alguien que me lleva la contraria. Así sí está bien este circuito. ¿Vale? Todavía, ¿qué va a hacer? Va a ser menos I2, menos I3, I4 positivo y menos I5. ¿Sí? Y acá I1 va a ser igual a I menos I1, menos I2, menos I3, más I4, menos I5. Esto, esto hay que hacer estos ejercicios. Hagan solo este ejercicio. Que esto lo puede componer de circuito serie paralelo, circuito serie paralelo. ¿Sí? Pero haga este ejercicio. Si haces ese ejercicio, entiendes la ley de Kirchhoff para la corriente. ¿Listo? Por ejemplo, Juan José, ahora el micrófono. Señor. ¿Cómo quedaría la suma algebraica en este punto, en este nodo, si el circuito estuviera, a ver, si el circuito estuviera así, ¿cómo quedaría? No, hombre, no se puede, porque entonces no estaría llegando corriente al nodo. Pero no se supone que la flecha no debe estar así, la blanca, la I1. ¿No debería estar? ¿Debería estar así? ¿Qué entra? Ajá, exactamente, debe estar así. Ah, bueno, entonces, bueno, listo, esta entra, ¿cierto? Esta entra, esta sale, esta sale. ¿Y esta qué está haciendo? Entrando. O sea que, I1 va a quedar de qué, positivo o negativo. No, I1 va a quedar positivo. Listo. ¿Igual, igual a qué? ¿Igual a, I2 es qué? I2 es positivo. I2 es positivo, listo. I3 es... También positivo. I4 es... Negativo. I5 es... Positivo. Entonces, a ver, Ricardo, arranca usted, venga, a ver. Entonces, Ricardo, si yo tengo esto, así, así, entonces, ¿cómo sería? I1 es qué? ¿Positivo o negativo? Positivo. I1 es positivo. I2, ¿qué va a ser? Negativo. I2 va a ser negativo. I3 va a ser? Positivo. I4. Negativo. I5. Negativo. A ver, señor Mechor, venga, hacemos un cambio. Total. Vamos a hacer un cambio total. Entonces, esta entra por aquí. Esto entró, pues, es que el circuito lo puedes tener por acá, llega un punto y acá tiene una malla toda rara que llega por aquí. Hay especializaciones en doctorados de esta vaina. Esto hay unos circuitos más chéveres. Bueno, ya está entrado por aquí. Listo. Entonces, I1, ¿qué es? ¿Positivo o negativo, Mechor? Positivo. Listo. ¿Y I3 qué es? I3 es negativo. I4, ¿qué es? Negativo. ¿I5? Negativo. ¿I2? Negativo. Listo. Bien. Es como un ejercicio bonito de empezar a hacer solo esto, solo esto. Porque ya después, entonces usted dice, acá le mete algo, ¿no? Que venía un circuito por aquí, que venía un circuito por aquí, que venía otro circuito por aquí y otro acá. Eso era I3. Que I4 venía por aquí, otro por aquí, por acá otro. Y I5 venía. Pero todos se están encontrando en este nado. En este punto. ¿Listo? Corriente total es igual a, lo que entra es igual a lo que sale, ¿vale? Y en esta vaina, los voltajes. Ojo con esto de los voltajes. Bien. De esa forma, sin querer, ya solucionamos. Este circuito, ¿sí? A mí me gusta mucho trabajar con, a punta de las resistencias, el circuito resistivo en resistencias totales. Porque después, cuando me devuelvo, lo entiendo en la ley de Kirchhoff. Si entiendo lo que pasa acá, y si entiendo lo que pasa aquí. Esto no es fácil. Y esto se les va a complicar mucho. La única forma es que hagan ejercicios. Por ejercicio. Es la única forma. Si quieren aprender bien. Y si ustedes quieren aprender bien esta vaina. Hay dos libros esenciales para esto. El libro de Dorff y el libro de Kemmerleff. Ya dieron cambiar la portada. Cuando yo la usé, creo que era blanca. Esta es la última. Dorff. Introduction to Electric Circuits. ¿Vale? Este es el uno que deberían tener para estos temas. Y dos, cuando lleguen a esas universidades, Kemmerleff. Las ediciones viejitas ya están baratas. Están a unos 30 mil pesos, las viejitas. ¿Sí? Y no van a diferir mucho de una nueva. Que ya se está por ahí unos 400. Cómprense las viejas. O búsquenlas en internet. Bibliografía de Kemmerleff. Y los tres se reúnen. Y empiezan a sacar un ejercicio. Saquen solo uno. Un día para uno. Una tardecita. Se reúnen y dicen. A mí me dio esto, esto y esto. Y creo que este libro. Lo puedo estar viendo ahorita. Acá en mi... Acá donde estoy. Ese les da también la solución. Octava edición. Sí. Es este tipo. Yo tengo la edición. La edición que yo tengo. ¿Cuál es la quinta edición? Esta es la octava. Pero la idea es... Bueno, es este. Pero ¿dónde está? No estará el PDF con todo. Ahí hackeado esta vaina. Míralo. Ta, 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 ta. Acerca. Veamos entonces. Introducción. El primer ejercicio que pone... Venga, es la introducción. Sí, es la misma que yo tengo. Introducción 8. Venga, a ver. ¿Dónde está esto? 7, 8. El concepto de Fasor en mi libro. Viéndolo desde mi libro. Circuito 8. RL y RC. El circuito de RC. Eso está en mi libro en el capítulo 6. Acá dice en el capítulo 8. Listo. Bueno. Pero veamos a ver si hay ejercicios. Entonces sí, por acá están los ejercicios propuestos de ellos. Ta, 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 ta. En este libro está mucho mejor que el mío. Lecturas ediciones. Ay. No lo copiaron ahí bien. Bueno, pero yo creo que son ejercicios. Un ejercicio por ahí. Un ejercicio introducción. A ver. Ley de Ohm. Determine la magnitud de la corriente. Es que mire cómo arranca este tipo. Yo lo que les dictado a ustedes, lo arranco como me lo enseñaron a mí. Sí. Resistencias. Que unos circuitos sencillitos de voltaje. Resistencias en paralelo. Lo que estoy haciendo con la ficha nueva. Y de ahí uno empieza a arrancar con estas vainas mille de tensión. Pero bueno. Váyase a la última página a ver si esto tiene soluciones. Si nos dan las soluciones. Así se cogen solo un circuito. Cojan un solo circuito. Dicen. Vamos a dedicarle dos horitas a un solo circuito. Los tres los cogen. Hacen un circuito. Y al final dicen. Uy. Joder. Pucha. A mí me dio una cosa. Otra cosa. Y al final lo comparan con la respuesta. Que el tipo. Ah. Marica. Matrices. Esto está hermoso. Viejo. Bueno. Cojamos este PDF. Enviémoslo a todos. Para que todos tengan el conocimiento. Listo. Si lo quieren emplear o no. Ya. Bueno. Caballeros. Pues. ¿Qué les digo? Que esto es de ejercicio. Y esto no es de un momentico a otro. Esto es hacerle y hacerle. Esto que hicieron hoy. Las costumbres dicen hacerlo muchas, muchas veces. Es la única forma en la que uno puede ir aprendiendo. Bueno. Este. Este también. ¿Cómo les fue en este? A ver. Este tiene un costo. Un poquito. Sí. Este. Esta. Esta y esta están en paralelos. La que sale. Esta queda en serie con R1 y R2. Sí. Esa es. R4 y R3 están en paralelo. Fácil. Y la que sale. Y la que sale. Le queda en R1 y R2. ¿Vale? Ahora esto. Y ese es el más fácil. Es el más fácil. Dos en serie y dos en paralelo. Entonces. A ver. ¿Qué pasa acá? Resistencia 2 y 3 están en qué? Paralelo. Y la que saque de resistencia en paralelo. 2 y 3 va a quedar en serie con R1 y R4. Espera, 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 espera. ¿Ese cuál es el problema? Que es 4, ¿cierto? No, la 3. Ah, ese es el 3, ese es el 3. Ah, ya, ya, ya. Me ayudó a tener al 4. Resistencia 1 quedan en serie con resistencia 4 y resistencia 2, 3. Las dos son en paralelos. De esas dos sale uno que quedan en serie con R1 y R4. Sí. Este fue el que acabamos de hacer. Ah, sí. Siguiente. Y este. Este, a ver. A ver. Espera, yo digo que, bueno, ese pues, no, pues ese ya lo hicieron, pero 2 y 4 en serie, ¿cierto? Ah, sí. Y le ubicaría una, se suma con cuál es la, ah, se me olvidó. Vea, la R3, ve, la R4 y la R2 están en serie. Sí. Las dos de abajo. Y la resultante de esa está en paralelo con la R3. Exacto. Y la resultante de R4, R2 y R3 está en serie con R1. Mire. Porque, pues. Explica muy rápido. Pero ya la resolvió, ¿eh? Acá. Esta viene por aquí. Estas dos acá va a salir una resistencia. Estas dos, esta, ya está sacando una resistencia que es esta. Si no. Toda el circuito va quedando así. Esto se une por acá. Ahí estoy bien. Hasta ahí voy bien, sí. Y por acá, esta resistencia 3 la voy a mover y la voy a dejar acá. ¿Sí? Resistencia a la movida y la deja acá. ¿La ven? O sea que resistencia 3 y resistencia 3 y resistencia 4, eso están en paralelo. A todos. ¿Sí? Entonces, de ahí, acá viene una resistencia, acá viene una fuente de voltaje y saco esas dos resistencias en paralelo. Que creo que sale una, o sea que la resistencia 3, resistencia 3, resistencia 3, resistencia 3, el símbolo de paralelo es este. Pero resistencia 3, resistencia 3, resistencia 3, resistencia. Están en paralelo. Creo que van a quedar en serie con el R1.